¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Y hoy chicos, como estáis viendo el título de miniatura, por primera vez vamos a ir reaccionando y vamos a reaccionar al partido del Barcelona contra el Bayern de Múnich. Espero que cuando estéis viendo este vídeo signifique que hayamos pasado. Ojalá chicos, ojalá. Tanto si hemos pasado como si no, reventad el botón de gusta y traeré más reaccionando. Mi porra es que empatamos o perdemos, pero vamos a pasar. No sé lo que va a hacer el Benfica, pero no va a ganar. Así que espero que sea. No me enroño más y vamos a ir con el vídeo. Bueno chicos, empieza el partido. Si me vais celebrando muchísimo un gol del Barcelona, o que el Benfica va perdiendo, no tomármelo en cuenta, ¿vale? Es que estoy muy nervioso. Necesito que el Barcelona pase. No puedo ver el Barcelona en Europa League, de verdad. Dos minutos y estamos jugando bien, pero no sé. Veo que la primera que va a tener el Bayern va a apretar fuerte y lo va a marcar. Ahí va, ahí va el primero. Lo que he dicho. La primera que iba a tener, menos mal que lo ha parado. Estoy súper nervioso. Una falta súper peligrosa. Uff, a la barrera. Vaya pelotazo. A buscar, pero fuz. Al menos le ha dado, porque iba dentro seguro, va, hombre. La falta ha sido súper peligrosa, de verdad. ¡Qué bien! ¡Tío, no piensas de lo tanto! ¡Fuf! Cada ocasión va a ser tirarme arriba, de verdad. Y mira que ni iba a marcar, pero fuf. ¡Ah! ¡Vamos! Ahí va Dembélé. Dembou, confío muchísimo en ti. ¡Pégale, pégale! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Joder! Minuto 11, chicos. Hay que cenar, ¿vale? Si no salto ahora y marco el Barcelona, entender por qué, ¿vale? Es que voy a cenar. Suelto la bandeja, chicos. Suelto la bandeja. ¡Ah! Voy a soltar la bandeja para el corner. Gol del Benfica. Chicos, gol del Benfica. Va ganando. Al mismo estamos eliminados. Uff, para llorar. ¡No te creo, Piqué! Menos mal que era fuera de juego, chico. Iba a tirar la bandeja para la ventana. Te lo juro. ¡Dembélé, dale, dale, dale! ¡No! ¡Te creo! ¡Joder! ¡Dale, Dembélé! ¡No! ¡Memfil! Está claro que iba para ti, hijo. ¡No, le pégale tú! ¡No, ve, por Dios! ¡Dembélé, qué polla hace, coño, tío! ¡Dembélé por encima del larguero! ¡Y le gusta lo que es! ¡A Xavi de su equipo de... Dios, hermano, pero es que ha sido la jugada más tonta que hemos tenido que íbamos sin correr. Dembélé, hermano, que le pega de Dios, de locos. No me lo puedo creer, chicos. ¡Dembélé! Minuto 22. Chicos, otro gol de Benfica. Tenemos que ganar ya de sí o sí. No cabe otra. 2-0. Hay que ganar sí o sí. Tío, venga, hombre. No, chicos. Se acaba. Aquí se acaba. ¡Uf! Estoy muy nervioso. Hay que marcar, de verdad, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Lo va a parar por todo lo que ha sido. Es que no es... Dios, le ha tocado literalmente con el dedo pulgar lo justo. ¡Joder! No me lo puedo creer, tío. Ahora, Jordi Alba ha lesionado. Si tuviéramos un doblente, dije, bueno, que no miras. Pero es que va a salir en Mingueza, chicos. Imaginaros. Es que vamos a jugar con 4 centrales. ¡Joder! ¡Fu! 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 Menos va a que ha sido Ponskiara, que no es muy alto. Madre mía, llegaba a rematar y iban dos pies de cabeza. Iban tres, ¿eh? Tiene que rematar de la cabeza. Bueno, pero una vez el gol, pero no pasamos. Después va pidiendo... ...el recorte de Lewandowski. Aguanta la pelota delante de Piqué. Buscada, llevando palo... ¡No me creo! ¡Madre mía, chicos! ¡Porque aquí no hay duda! ¡Fu! ¡Fu! ¡Es que de verdad! ¡Pues ya está, chicos! ¡Hasta aquí ha llegado el vídeo! ¡Porque vamos! ¡Joder! ¡Me cago en su puta madre! ¡Tío! ¡Qué cool más tonto, tío! ¡No es frajuego! ¡Y bien Lewandowski aguantando, tío! ¡Tío, pero si estaba viendo todo el puto mundo que te le iba a pasar! ¡Joder! ¡Fu! ¡Qué dosis de lloro! ¡Qué dosis de lloro! ¡Para que vea el vídeo! ¡Ey, espérate, espérate, espérate! ¡No voy a hacer ningún corte, chicos! ¡No voy a hacer ningún corte! ¡Menos mal que te ha hecho la pisa un lío! ¡Uf! ¡Menos mal que te ha hecho la pisa un lío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que empezaba que era gol! ¡Y hicimos frajuego! ¡Madre de Dios! ¡Joder! ¡Madre mía, chicos! ¡Uf! Pensaba que iba arriba, ¿eh? Pero no, 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 no... ¡Madre mía! ¡Incima está todo más vacío! ¡Para llorar! ¡Madre mía! ¡Es que parece que están entrenando! ¡Parece el Valle que está entrenando, de verdad! ¡Madre mía! ¡Es que es Nissan! ¡Es que ya ni Dembélé! ¡Es que ya ni Dembélé! Final de la primera parte Lo de siempre Las que tenemos, no las metemos Pues el Valle Que ha sido superior 2-0 Primera parte Europa League Es que no estoy viendo ya porque Ni el Lokomotiv Va a marcar dos goles Ni el Barcelona va a marcar tres O sea, es que veo más probable que el Lokomotiv haga algo Bueno, no me ha conocido el Lokomotiv Pero que el Benfica no gane Es muy improbable Pero es que es menos improbable que el Barcelona haga algo Así que chicos, nos vemos ya en la segunda parte Comienza la segunda parte Estoy un poco más relajado Pero porque hace que vamos a ir al Lokalito Y vamos a ver Chicos Pero es que encima Si pasamos de ronda No lo merecemos No lo merecemos Las cosas como son No lo merecemos Con dos goles Aunque si pasamos de ronda Supongo yo que el Barcelona va a ganar No lo merecemos Y aunque preferiría caer en un octavo No merecemos estar en un octavo Madre de Dios Esta vaya con el culo Si, la voy Joder 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 Es que no sale nadie Es que no sale nadie No sé si ha salido Pero de todo modo Es que el Bayern Está entrenando Os lo juro Creo que nos ha enterado la pelota Sin que Brasio gol Seguramente Pues bueno Mira el cuarto Madre de mía Minguez A lo que me ha hecho En todo el partido Chicos Viene el cuarto Y encima Menos más Menos más Menos más Menos más Porque Dere Estaba ya en el suelo Final del vídeo Chicos Nada Del partido Bueno Del partido De Barcelona La Champions Igual que La primera La primera jornada 3-0 El Barcelona Está en la Europa Ahí Sinceramente Preferiría Obviamente Quedar en octavos Preferiría Casi no jugar Europa League Pero bueno Ya está De todos modos No merecíamos pasar Derrota Bueno A la primera ronda Que es más lamentable Todavía Sé que muchos Aficionados de Madrid Van a ver este vídeo Y lo invito a todos Que se suscriban Sé que muchos Van a venir aquí A reírse Pero es que es normal Yo también lo haría Así que lo entiendo Lo peor de todo Es que Bueno Para empezar Somos el Barça Obviamente Tenemos que estar Obligados A ganar Todos Todos los años Y no hay excusa Alguna Esta temporada Estamos jugando Super mal Nos falta gol Como siempre Como ya Estamos jugando Todos los partidos Y solamente Espero Que Nos eliminen Rápido De la Europa League Que nos olvidemos De las competiciones Europeas Y nos centremos En la Liga Que lo veo más viable Entrar en Champions Por esa vía Que incluso Ganando la Europa League Prefiero Que nos eliminen O ganarla O que nos eliminen En la primera ronda No quiero estar sufriendo Cada jueves Que encima El Barcelona Jugando un jueves Tío ¿Sabéis lo que es eso? Buah Y bueno chicos Yo me despido ya Hace el primer partido Reaccionando Espero que no sea el último Espero que en el próximo O sea algo más interesante Por favor Que sea un Barça-Madrid O algo así Que salga bien Y yo me despido ya chicos Espero que os haya gustado Suscribiros Dejar vuestros me gustos A pesar de la derrota del Barcelona Tanto es el Madrid Y el Barcelona Aquí hemos venido a divertirnos Algunos habrán divertido más que otros Y ya he despido ya chicos Nos vemos en el próximo Chao